Yo ya me estaba despertando para ir a trabajar y sentí dos disparos en la ventana, o sea, los sentí por la ventana, y automáticamente los gritos desgarradores de una mujer. Así que abrí la ventana y vi que algo pasaba y bajé. ¿En qué panorama se encontró cuando bajó? Bueno, cuando me encontré yo pensé que había sido algo de los vecinos o algo. No, era gente que viene todos los días a mi casa, hace 12 años. Tenemos panadería y son gente cartonero, se le puede decir, que vienen a sacar la basura, los restos de mercadería que quedaba. Y bueno, al marido, al Jorge Núñez, estaba tirado en el piso con un disparo en la cabeza. Y la mujer a los gritos. ¿La mujer le alcanzó a referir algo que vio del ataque? Sí, bueno, gritaba, lo mataron, lo mataron. Bueno, un menor, dice ella. Bueno, lo que pasa es que hace 3 o 4 meses mataron al hijo de este matrimonio. Y la señora cree que es el mismo, no sé, no puedo decir nada, ella cree que es el mismo. ¿En qué circunstancias lo mataron al hijo? Y en las mismas circunstancias, lo agarraron y lo fusilaron de un tiro en la cabeza. ¿Esto tiene que ver, trascendió, que puede ser por un conflicto que tenían estas personas, con otra familia, por un caballo, puede ser así? Sí, dicen, eso también no lo tengo claro, que a esta gente, que son cartoneros, que viven de recolectar basura, le habían robado un caballo. Y Marcelito, que es el primer fallecido, fue a recuperar el caballo. Cuando lo recupera, ahí empezó el problema. Esta gente era una gente de bien, no molestaba a nadie, eran conocidos de aquí del barrio. Desde que teníamos la panadería, vienen a sacar la basura, nosotros les dábamos el pan, esas cosas, y ellos alimentan sus caballos, sus gallinas, chanchos, con lo que se llevaba. Y nosotros les dejamos la puerta abierta a ellos, porque venían a las 5 de la mañana, a las 6, ahora venían más tarde porque está cerrado. Y gente honesta, que nunca tocó nada, gente de bien. También te puedo contar que yo fui maestra de Marcelito, cuando era chiquito, y un nene muy especial, muy dulce, muy bueno, y bueno, fue muy feo cuando me enteré lo de Marcelo. Y bueno, hoy encontrarme con el padre muerto, que ayer lo vi, ayer hablé con él, encontrarlo tirado fue terrible.